Estamos en línea con alguien que fue combatiente de Malvinas en un submarino, que no es el ARA San Juan, porque el ARA San Juan llegó al país a mediados de los 80, pero después fue tripulante submarinista en el ARA San Juan. Se llama Francisco Gallieri, está en línea con nosotros. Gracias por atendernos. Hola, buenas tardes a la audiencia. Francisco, me imagino que en estos días habrás revivido muchas de las experiencias por motivos obvios, tanto de la guerra de Malvinas como tripulante del ARA San Juan. Sí, la verdad fue haber tripulado varios años, es como uno lo lleva muy adentro, como uno lleva la camiseta puesta del equipo. Me duele muchísimo, siento muchísimo dolor, que estén pasando estos 44 tripulantes por esta situación. No sé si es una tragedia, cómo llamarla, pero es doloroso lo que está pasando, porque nadie tiene una información certera. Nadie sabe dónde está el submarino y qué es lo que pasó. ¿Qué recuerdos te vienen a la mente ahora de tu experiencia como submarinista? ¿En Malvinas, en la guerra? Sí, las páginas que tengo son muy buenas, porque yo viví un momento muy bueno. Yo lo recibí prácticamente cero kilómetros, así que lo quería muchísimo y tenía plena confianza, digamos, en las tareas que yo desimpeñaba, tanto yo como el resto de la situación. Estábamos, nos preparábamos juntamente para esto, y bueno, tuvimos la oportunidad de tripular una nave cero kilómetros. ¿Cuál era, Francisco, una misión habitual para el ARA-San Juan? ¿El tema de controlar la pesca, por ejemplo? Sí, sí, la misión habitual, sí. Nosotros nos preparamos, digamos, todos los días o a menudo, justamente para patrullar nuestro vitoral marítimo, para patrullar nuestro mar asistino, nuestra plataforma submarina. Es la misión principal, y ahí, digamos, después de que tengamos las misiones, en tiempo de paz, es la misión, digamos, patrullar nuestra soberanía. ¿Y ustedes si veían algo raro le avisaban a prefectura, por ejemplo, si veían pesqueros? Claro, exactamente, porque mucha gente también se pregunta, ¿es normal que un submarino navegue solo? Sí, por eso justamente navega debajo de la profundidad del mar, tiene que ser discreto y navega silenciosamente. ¿Tuviste algo? Es normal, digamos, que la navegación la hagamos solitario, sin apoyo de ninguna otra nave. Francisco, ¿atravesaste algún episodio de emergencia en el San Juan o en algún otro submarino? En el Santa Fe, ¿no? Creo que se llamaban. Sí, 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 sí. He atravesado momentos de emergencia, pero leve, digamos, no de esta magnitud, digamos, que no sabemos si es una tragedia, que fue un... ¿qué es lo que fue? Hemos tenido una marcha, como lo tiene cualquier... cualquier móvil que tenga, digamos, que se desplace a través de un motor o de un mecanismo. Sí, cuando era nuevo, por supuesto, que es muy difícil que aparezca una falla o una avería, pero con el transcurrir del tiempo siempre alguna avería, alguna había que susanar, pero muy leve, que se pueda susanar, digamos, en el momento, sobre la marcha, como se dice. ¿Cuánto tiempo llegaste a estar dentro del submarino sumergido o emergiendo cada tanto? Claro, si no, emergir es que el submarino justamente está preparado para navegar 90 días debajo del agua sin salir a la superficie. ¿Y vos atravesaste una situación así? Sí, digamos, con la soledad que tiene, digamos, en una operación, en una navegación normal, digamos, sale una vez por día, si es que puede, o cada dos días, a recargar las baterías, a plano de snorkel, que nosotros le llamamos, y a regenerar el aire. El hecho de que... En una rutina normal, digamos, una navegación en un patrullaje normal. Después de la segunda pregunta que vos me decías, ¿cuántos días llegué a estar en inmersión? El máximo de día que yo estuve, digamos, navegando debajo del agua fue en una navegación que estuvimos haciendo un operativo, digamos, con diferentes naves de acá, de nuestro país y de países vecinos, que fue un operativo en Brasil. Nos fuimos a inmersión a la altura de Mar del Plata y recién salimos a la superficie allá en Brasil, en Puerto de Santos. El hecho de que hayan transcurrido nueve días sin ninguna señal por parte del submarino, ¿no?, de las tantas que se escucharon, tiene una situación de emergencia. ¿Te hace pensar lo peor o no? Sí, digamos, esa es la gran intriga, la gran incógnita, digamos, porque nadie sabe dónde está el submarino, nadie sabe lo que le pasó. Toda una intriga, toda una incógnita, digamos. Una decepción, una confusión, digamos, porque tampoco hay una señal, digamos, como que haya surgido alguna emergencia. No hay ningún elemento que te diga, bueno... Bueno, está la explosión, ¿no? Claro, claro, sí, sí, sí. Si vos me hablas de una explosión, yo te digo, y como nadie, digamos, encontró una mancha de aceite, una mancha de combustible en la superficie. Si hay una explosión, supuestamente los tanques de combustible vuelan. Esa es la gran intriga que tenemos todos, digamos, así como la tenés vos, la tenemos nosotros los submarinos. ¿Pero se te ocurre alguna hipótesis optimista? Sí, sí, sí. La hipótesis que yo tengo que lo van a encontrar, bueno, y espero que sea pronto, porque hay días ahí que están esperando. ¿Pero por qué no habrían de haber enviado una señal? Claro, eso es lo que a mí yo también me pregunto, pero yo tengo la esperanza, digamos, la última cuota de esperanza, que lo van a encontrar y que van, o sea, algo de vida van a encontrar. ¿Les pasó alguna vez que tuvieran algún incidente con alguna nave de otro país, me imagino del Reino Unido cerca de Malvinas? No, 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 digamos, en Malvinas sí, sí. No, no, en Tiempo de Paz, digamos, que les hayan dicho qué hacen por acá y se hayan tenido que ir o algo. No, 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 surgieron averías, como ya te digo, pero tonterías que se pudieron susanar, digamos, en el momento. ¿En Malvinas qué hizo el Santa Fe? El Santa Fe, en Malvinas, tuvimos una primera misión, transportar las tropas de los busos tácticos a Malvinas. Fueron los primeros hombres que desembarcaron en Malvinas. ¿Pero no tenía poder de fuego el Santa Fe? No, 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 se usó más que nada como transporte de tropas. Digamos, este, el Santa Fe, era un submarino viejísimo de la Segunda Guerra Mundial, un submarino americano, que ya prácticamente estaba por ser, digamos, errabiada, sacada de servicio, digamos, que le quedaba poca vida útil. ¿Cuánto es la preparación que tiene que tener un submarinista para estar dispuesto a, bueno, a hacer sus funciones? Sí, 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 de nada, tenés que ser seleccionado, digamos, porque de un grupo de 10 hombres que, digamos, que se anoten o que levanten la mano de que sea su submarinista, de 10, por ahí son seleccionados, exactamente, de 10, uno va a salir, digamos, elegido, y por eso te someten, digamos, a un montón de pruebas, porque lo que dura el curso dura un año, digamos, pero durante todo ese año, digamos, estás a prueba, digamos, si estás capacitado realmente para titular el submarino. ¿Qué es lo más difícil, el encierro? No, el encierro, sí, depende más del punto de vista, para el difícil no es nada, digamos, lo que pasa es que tenés que entrenar y tener la convicción, la convicción de que estás preparado, digamos, para circular una nave, digamos, que supuestamente va a operar en inmersión debajo del agua, digamos, a ir a las profundidades y, bueno, y con los riesgos que se pueden correr, ¿cuánto tiempo muerto tienen, o tiempo sin hacer nada tienen dentro de la nave por día? Porque cada uno tiene una función, la cumplen, pero ¿qué hacen cuando no tienen nada que hacer? Sí, sí, la vida del submarino abajo es atípica, digamos, es atípica al resto de los barcos, digamos, de una nave, porque el submarino, digamos, la tripulación, por ejemplo, que normalmente son 35 en esto del submarino, por ejemplo, 35, te doy un ejemplo, por ejemplo, a la tripulación se le divide en tres trozos de 11 hombres o de 11 tripulantes. Los primeros 11 van a cubrir, digamos, son los que van a tener la nave en navegación, digamos, ya sea, cada uno va a estar en máquina, otro va a estar en electricidad, otro va a estar en el puerto de control, otro va a estar en el cuarto de bomba, están distribuidos en diferentes lugares, otro va a estar en el cuarto de comando, ahí distribuidos, digamos, para que la nave esté navegando operativamente, para mantenerla, digamos, el servicio de la nave. Esos primeros 11 hombres tienen una guardia, digamos, de 8 a 12, en ejemplo. Los otros 11 siguientes van a cumplir de 12 a 4 y los otros 11 van a cumplir de 4 a 8. Y así sucesivamente durante toda esa navegación se van a cumplir, tanto diurna como nocturno. El resto son horarios de ocio, descansar, no tenés una obligación, digamos, de ir a hacer un trabajo en específico, ya cada uno sabe lo que tiene que hacer, digamos. ¿Pueden entrenar? ¿Pueden hacer alguna actividad física? Por ejemplo, ¿hay espacio para empezar a estirar un poco? No, 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 no. Actividad física obliga de hacer porque no hay espacio para hacer. En esa actividad, digamos, de esparcimiento, jugar un partido a las cartas, jugar a las hebreas, jugar a las damas, mirar algún video, todas esas cosas. ¿Cuántos camarotes tiene el San Juan? ¿Duermen cómo? No tiene camarote, digamos, si tiene camarote, digamos, pero son de a 6, por ejemplo. De a 6. Son muy reducidos. En un espacio, digamos, del tamaño de un baño, quizás duermen 6 tripulantes, que tenga una idea. ¿Cuál fue tu último viaje en el San Juan? ¿Cuándo? Mi último viaje en el San Juan fue en el 93, cuando desembarqué. Pero tuve la posibilidad de visitarlo ya retirado a principios de este año. Estuviste a principios de este año. Justamente estuvo acá en Buenos Aires, para el puerto de Javier, para el Día de la Armada. Ahí visité toda esta tripulación que justamente ahora está perdida. ¿Tenías algún conocido estrecho? Sí, sí, la mayoría. Sí, sí, todos eran conocidos, digamos, porque yo no sé mucho con la retirada de la fuerza. Y, digamos, muchos de ellos fueron compañeros y otros fueron, digamos, alumnos míos, digamos, porque nosotros lo hicimos. Cuando uno está parte de la tripulación de un barco, los aspirantes a submarinistas, los que están en la escuela de submarinos, todas las tardes o cuando tienen un tiempo libre, o después de las clases teóricas, van justamente, todo lo que vieron en la teoría, lo van a aplicar en la técnica en el submarino. Con las personas que estén de guardia, con el subvisual, con el cabo que estén de guardia. Entonces, hacen el chequeo, justamente, porque dentro de un submarino tiene una guardia que se llama la guardia externa, digamos, que es la guardia que hacen víctimas, cuando están puertos, te estoy hablando. Y dentro del submarino hay una guardia que se llama guardia de chequeo, que es una guardia que se hace cada cuarto de hora, se pasa, digamos, la impresión en el interior del submarino, desde proa a popa, chequeando una serie de mecanismos en cómo tienen que estar funcionando. Y ahí echan los alumnos, digamos, para ver cómo trabajan esos mecanismos, cómo operan, dónde están. Francisco, te mandamos un abrazo muy amable, gracias por atendernos. No, no, muchísimas gracias y espero que haya sido explícita en mi explicación y la pudieron dar. Sí, claro, claro, muy claro. Porque haya sido de utilidad. Muy claro, gracias. Francisco Galía, excombatiente y tripulante del ARA San Juan, combatiente de Malvinas en otro submarino.